Por las cosas que pedí en ti, no supero la forma en que me amas tú, ¿qué es lo que pasa? Ay, ratatata, te ruego, te lo ruego. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy, pero muy bien. Bienvenido año 2022. Gracias a las personitas que hicieron parte de mi vida durante el año 2021, a las nuevas personitas quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y no se pierdan el contenido de este año porque vamos a tener podcasts, conciertos en vivo, muchos más covers y, bueno, vlogs también. Los quiero mucho, besos enormes y aquí los espero. Adiós.